¡Suscríbete al canal! Infantiles procedentes de diferentes partes de la República participaron esta mañana en el rodeo infantil realizado en el marco del Festival Country que arrancó el día de hoy. El evento inició al filo de las 12 horas con una presentación de los jinetes que iban desde los 8 hasta los 14 años. Todos participaron en la oración del vaquero, una costumbre previa al inicio de la actividad. ¡A todo lo que tu santa voluntad decida y que sea para la mayoría de nuestras vidas! ¡Amén! ¡Y aquí comenzamos! ¡Vamos a la cuenta de los dos! Posteriormente, los pequeños grandes del rodeo montaron a sus respectivos animales en un intento por domarlos y permanecer el mayor tiempo posible sobre su lomo. En todo momento, los payasos del rodeo estuvieron pendientes para entrar en acción en caso de así meditarlo. La idea de estas actividades es unir a la familia chihuahuense y fortalecer los lazos de esta comunidad, según comentó el presidente municipal, Marco Quesada. Para TV Diario, Irán Ortega. La idea de las actividades es unir a la familia chihuahuense y fortalecer los lazos de la familia chihuahuense y fortalecer los lazos de la familia chihuahua.